Hola, soy Ezequiel de Homey, estoy en un departamento en la comuna de Estación Central con Orientación Oriente. Es un piso 26 con vista completamente despejada. Cuenta con terraza. Tiene dos habitaciones y un baño, piso flotante en todo el departamento, calefacción. La cocina totalmente equipada y enmoblada, tiene encima de horno y campana. Se le instalará luminaria y rieles de cortina, tiene también conexión para la lavadora. Por aquí una de las habitaciones, también con piso flotante y su closet. El baño por aquí, con tina y también con ventana. Y la habitación principal con su propia terraza. Y walk-in closet. Está a solo una cuadra de la estación de metro San Alberto Hurtado de la línea 1. Y pueden realizarse visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homeowners. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!